Petrojet, el carrito de soldadura. Ya viste cómo lo fabricamos. Y ahora hemos leído todos tus comentarios y vamos a mejorar todo esto. Dame caldo, ya. La fabricación de este carrito de soldadura ya lo viste en capítulos anteriores. Tenemos una TIG, una MIG, tenemos dos botellas de 50 litros, una de argón y otra de argón con CO2. Y tenemos que hacerle algunas mejoras a todo esto para irlo dejando fetén. Y gracias a tus comentarios del vídeo de la fabricación de este cacharro, vamos a hacer hoy algunas de esas mejoras. La primera y más obvia es esta de aquí. Ahí como puedes ver, aunque los bordes están repasados de estos enganches, ahí lo que le he metido han sido unos termorretráctiles en varias capas para dejar todo esto con goma recubierta para que no haya ningún tipo de problema, no haya cortes, no haya historias con los cables, etc. Vamos a ver las siguientes, como por ejemplo, la máquina esta de aquí. Como viste en otro capítulo, aquí tuvimos un ligero error de cálculo, no calculamos que esto estaría tan bajo, con lo cual no podemos echar la máquina del todo para atrás porque si no, las tomas chocarían contra el borde y eso no mola. Con respecto a las varillas, tenemos de todos los tipos, de inoxidable, de aluminio y de acero, de varios grosores. Tenemos que guardar esto, además, evitando que entren en contacto especialmente las de inox con aluminio, así que veremos cómo apañar para meter todo esto en el carrito, que no tengamos que estar viniendo aquí, además que esto no queda serio. A ver cómo metemos todas estas varillas en el carrito de una manera que queden bien. Bien, otro tema importante es la alimentación de cada una de estas máquinas. O sea, no mola nada tenerlo todo tirado en el suelo con un alargador y un alargador directo para algún enchufe, así que vamos a ponerle algún tipo de regleta para poder alimentar a la vez tanto la MIG como la TIG y algún tipo de accesorio tipo, por ejemplo, una radial, un taladro con un cepillo de metal, etcétera, etcétera, para tenerlo todo aquí bien organizado y no tener que estar con los cables todos tirados por el suelo, que eso no mola un pescado. Y otro tema que creo que hay que mejorar es la superficie de apoyo de todas estas piezas, porque puede, aunque la pintura es bastante rugosa y ya viste en este capítulo de la fabricación del carrito qué tipo de pintura es, que la verdad que es cojonuda, pero no me termina de convencer, así que vamos a ponerle algún tipo de superficie anti-deslizante en las tres baldas. Antes de seguir con el carrito, tanto para ti si eres nuevo como para ti, que nos llevas siguiendo mucho tiempo en el canal, tenemos otros proyectos que están más relacionados con la automoción. Civic, este con el swap de K20, está a esto de homologarse, lo verás en futuros capítulos. Esto que tenemos aquí, que ahora mismo lo tengo así, porque le estoy cargando la batería GM que va ahí atrás, es un 205 con motor de Sara VTS, hemos pasado de 50 caballos a 167-170 y homologado para calle. Como puedes ver ahí, esto no tiene motor. Ese motor lo tenemos aquí despizado entero desde antes incluso de la cuarentena del maldito COVID. Aquí está el bloque, aquí está la culata, y llevamos mogollón de retraso con este proyecto, y lleva el motor así desde antes de la cuarentena, porque el taller donde íbamos a hacer los rectificados, por ahora no puede hacerlo, con lo cual esto lo tenemos parado, pero volverá. Esto no se va a quedar así. Todo ese motor, todas las piezas del coche están aquí repartidas. Esto, como digo, volverá a su sitio con el motor totalmente reconstruido, y además no solo el motor, la caja de cambios, que además no tenemos esta, tenemos dos. Una de un 205 GTI y otra de un Shara VTS. Haremos un mix reparando la caja de cambios entera para dejarlo en la mejor condición posible para sacar el mayor rendimiento a ese RFS de 170 caballos. Todos estos proyectos están detallados capítulo a capítulo, paso a paso, y te dejo los enlaces ahí abajo. Como es gratis, no te cuesta nada. Si te molan, le das a like, lo compartes, te suscribes, etcétera, etcétera. Así que ahora sí, vámonos a ponernos a currar con esto, que hay bastante curro por delante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Punto número uno. Bueno, os ha quedado más o menos. Esto está soldado con MIG, a diferencia del carro que lo soldamos con MIG Flux, aunque así aparentemente las soldaduras pueden parecer iguales, pero la diferencia es que en este sí que utilizamos gas e hilos sin recubrimiento, y en esas que viste en aquel capítulo, el propio hilo es el que llevaba el recubrimiento de gas para proteger la soldadura. Más o menos es fácil. Si lo puedo soldar yo, lo puede soldar cualquiera. Estos son tres tardes practicando con MIG y por lo menos pegar chapa, que es lo que hago yo, la pego. Cuando vengan los capítulos con el formador profesional, ahí ya aprenderemos a soldar bien. Y posiblemente ni siquiera con esta máquina. Puede ser que probemos con otra, porque esto es más tipo bricolaje. Esta ya verás en otro capítulo que Funciones tiene y demás, que está la TIC con el electrodo. Esto ya es más profesional, pero eso es más bricolaje. Entonces veremos a ver, a ver qué se puede hacer. Lo veremos en futuros capítulos. Sobre esto dirás, joder, ¿y por qué, tonto del culo, lo has dividido en tres chapa cuando podías haber puesto una entera? Sí, pero bueno, como lo que quería era ver dónde podían encajar mejor los tubos y demás, decidí cortarlos en tres para poder tener un poco más de juego. Poner dos aquí, uno allí, o tres un poco más separados. Y al final lo que decidí es ponerlo así, casi, casi pegado. Pero bueno, y además, los soportes estos de los lados, haciendo 90 grados, es lo que evitará que también, al tener solo un punto de apoyo aquí y no llevar la varilla hasta aquí, porque si no, no sería muy difícil coger las varillas, si no, quiero dejarla más o menos por aquí. Solo tiene un punto de apoyo para sujetarlo lateralmente, entonces pues ya tiene uno y dos. Entonces esto ya nos garantizará que por lo menos hacia los lados no se van a caer. Habrá que ver si con todo el peso se caen hacia acá, que no creo, porque esto sujeta bastante bien, pero bueno, habrá que verlo. Y otra cosa, y dirás, Toñi, ¿por qué haces esto ahora que ya tienes el carrito pintado? Pues sí, lo sé, pero son las mejoras que hay. Pues lo tengo que hacer en algún momento, esto lo tengo que pintar, y como además tengo que hacer otro apaño ahí, pues ya terminaré de pintarlo cuando terminemos esto. Vamos a seguir. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, las tres juntas y que no entren en contacto sin tenerlas por ahí tiradas, sin que se muevan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo primero, no creo que se caigan. Vamos, muy mal se tiene que dar para que esto llegue a caerse. ¿Vale? Pero lo fundamental y el objetivo fundamental de haberlo puesto arriba y tenerlo pensado para ponerlo arriba desde el principio es cuando aquí estemos haciendo los vídeos de soldadura, que seguramente la cámara, que seguramente la cámara, que seguramente la cámara, una de ellas la tendremos por aquí o por aquí, y la otra grabando el baño de fusión. Así podrás ver las máquinas y, sobre todo, la regulación de las máquinas. Buah, vaya chapuza. Ese es el objetivo fundamental de por qué hemos dejado las máquinas aquí arriba. Bueno, Petrohead, nosotros siempre leemos todos los comentarios, os pedimos que comentéis en los vídeos para aprender nosotros, aprender todo el mundo. Y una de las cosas que nos recomendasteis para mejorar un poco nuestra vida con el banco de la mesa de soldar es que compráramos unas masas magnéticas, que es esta cosita de aquí, que viene a sustituir a la pieza. Bueno, entonces, a este tornillito de aquí enganchamos el cable directamente y esto es un imán bastante duro. Estoy muy fuerte, no es que sea malo. Que se lo ponemos a la mesa y ya directamente tenemos la corriente para soldar. ¿Facilidad de esto? Pues que si estamos soldando, por ejemplo, esto que ya veréis que es, lo podemos poner en un lado y se queda. No hay que estar enganchando la pieza y además es más pequeñito, por lo tanto es menos problema de chocarnos o lo que sea, y mucho más cómodo, pum, con una ruleta por ahí y quitar. Así que todo lo que sea por facilitarnos el trabajo de soldadura, bienvenido sea. Gracias por la recomendación a todos los que nos escribisteis para que pilláramos uno, que existais unos cuantos. Esta herramienta tan chula, ya la hemos usado alguna vez, sobre todo para pasar la batería, tanto en el Civic como en el 205, al maletero. Y la verdad es que es una maravilla para crimpar estos terminales. Es hidráulica, le vas dando y te crimpa aquí. Maravilloso. Bueno, lo que os he dicho del tornillo de la masa magnética. Importante que no pase el tornillo de 80 grados, así que habrá que tener cuidado donde lo colocamos a la hora de soldar que no esté cerca. Claro, pues si no se rompe y perdemos la masa. Os dejaremos en la descripción el enlace por si lo quiere alguien. ¿Y qué es lo que pasa si pasa 80 grados? Que se desmane herida. Y por lo tanto vas a dejar de soldar. Probamos. Puta madre. Ahora. Es lo que te gusta, ¿eh? La verdad es que no has salido. Olé. Clambeado de cable. Joder, lo has ajustado, ¿eh? Tendrá que probar si funciona, ¿no? Ahora soldad. Está fresquito, Pableras. Está genial con esto. ¿Tenía frío o qué? ¿Qué día es? Un botón sí, uno no. ¿Está al revés? No, que tiene el taco. Escucha, como vayas así a trabajar, como te vistas igual para trabajar. Bueno, pues habrá que probar si la masa magnética de David funciona. ¿Vale? ¿Quieres que la ponga más lejos? No. ¿Quieres que la ponga así? Me parece más correcto. Ahí, ¿te parece bien? Más correcto, sí. Venga, va. No lo habéis visto, pero esperan ha acertado la cámara en vez de salir tú. ¿Y no podría quedarse ahí? Sí. ¿Y por qué no la dejas ahí? Estaba probando, tenía que probar que podías engancharlo a la pieza. Está calentado. Está calentado. Está bien. Bueno. Guay. Antes de terminar, hay una de las mejoras que se ha repetido en varias veces en los comentarios, pero que no hemos hecho. Y no hemos hecho porque no lo hemos encontrado, pero lo haremos en el futuro, prometido. Y es los tapones para ahí, para dejarlo menos... Guarro. No me gusta nada ver los tornillos ahí. Pondremos algún tapón de goma cuando encontremos las medidas correctas, tanto para ahí adelante. como para ahí atrás. Si te ocurre alguna otra mejora que creas que podemos hacer aquí, déjanoslo ahí abajo, por favor, y así aprendemos entre todos. Este es el objetivo, aprender de entre todos y compartir los conocimientos. Pero bueno, aquí ya tenemos un carrito de soldadura con la TIG, la MIG, las bombonas y todo lo necesario para soldar para los próximos capítulos. Yes. Ahora, vamos a practicar. Vamos a aprender sí o sí. Y además, no solo eso, vamos a aprender, como hemos dicho ya en varios capítulos, con un formador de soldadores profesional. Lo que voy a hacer ahora es practicar, quemar chapa, porque esto al final es un arte muy difícil. Entonces, en próximos vídeos, más adelante, vendrá aquí el formador de soldadores profesional para enseñarnos a soldar tanto en TIG, como en electrodo, como en MIG y eso lo verás en futuros capítulos. Mientras tanto, yo a quemar chapa y a seguir aprendiendo de esto, que es que me pone muchísimo. Si te ha gustado, dale a like, comenta, lo compartes, te suscribes, que es lo que más nos ayuda y es gratis. Es la forma que tienes de ayudarnos. Si se te ocurre alguna otra mejora que podamos hacer aquí en el amiguito, por favor, déjanoslo ahí en los comentarios y lo seguiremos mejorando, que esto no para. Así que, muchas gracias y hasta otra. ¡Gracias!